Bueno, darlo todo, en realidad te he venido a aprender a escuchar con mucho respeto al jurado. Ivana Iturbe es uno de los jales de la nueva temporada del Gran Chef Famosos. La modelo regresó a la televisión luego de estar enfocada en la crianza de su pequeña almudena y en su matrimonio con Beto da Silva. Hola, bueno, estuve desaparecida porque como ven estoy en Tarma y estuve, bueno, viendo todo lo del viaje avanzando con ciertas cositas. Ivana no dudó en mostrarse emocionada en el programa y se ha convertido en una de las favoritas a llevarse el premio. Todo dependerá de su sazón y los retos que le ponga el jurado más estricto del reality. Espero día a día mejorar, así que conmigo no se crea en el cuento de que si hago una vez mal al plato siguiente me voy a desmotivar, al contrario. Por otro lado, Jaco Eskenazi también debutó en el Gran Chef y no le fue tan bien, ya que se le quemó el arroz. ¿Qué crees que va a ser lo más difícil de este momento? Yo estoy y me voy, me voy para que me voy a dejar. En este momento, armar. No sé qué es una cama de papas. No sé qué es una cama de papas. No sé qué es una cama de papas, me voy a poner la lámina, la pondré y de ahí la otra cosa. El jurado le aconsejó que sea más humilde y se deje guiar, ya que es muy competitivo y quiere hacerlo todo rápido. Sin embargo, le jugó una mala pasada. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Crea en el cuento de que si hago una vez mal al plato siguiente me voy a desmotivar, al contrario, voy a tener mucha más motivación para darlo todo y demostrar que yo me tengo que quedar en esta cocina.